Voy a necesitar más tela, porque ahora no va a alcanzar completo. Ay, a ver, a ver. Acá tenemos tela suficiente. Yo creo que con esto se me alcanza. A ver. ¡Pase! Tere, ¿podemos hablar? Sí, pero ¿toda la familia qué pasa? Sí, bueno, es algo que queríamos compartir contigo en familia. ¡Ay, bueno, soy todo a oídos! Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién va? Ah, bueno, ahí va. Pero. Bueno. ¿Qué pasa? Creo que solo vamos a hablar tú y yo. Bueno, Charo, por favor, me tienes en ascuas. Ah, Tere, es que lo que tengo que contarte es algo como un poco sorpresivo. Te va a dejar fría. ¡Charo, por el amor de Dios, dime lo que me va a dar un chucaque! Mira, lo que ocurre es que... Don Gilberto, mi papito, como ha decidido explorar en la vida, como liberarse un poco, cambiar un poco su manera de pensar, florecer. Ah, pero ¿puede ser más clara, Charo? Ah, Tere. Es que... Don Gilberto... Es que... ¿Qué? ¿A la vejez, Miruela? Eh, Teresita. Tu papá tiene una relación sentimental con su amigo Hernán. Pero... Pero ¿cómo así? ¿En qué momento sucedió, Charo? ¿Cómo? Teresa, yo supongo que la soledad, la necesidad de amor, de afecto... Todos los seres humanos tenemos derecho a buscar el amor y... Y bueno, al parecer, tu papito lo encontró en su amigo Hernán. Ay, por Dios, Charo. Todo esto me toma por sorpresa. Yo no sé cómo accionar, Charo. Pero, ¿entonces lo de mi papá y mi mamá fue toda una farsa? No, de ninguna manera. Es que son etapas distintas. Las personas cambian. Ay, Charo. Es que yo no sé. Siento que quiero salir corriendo. Déjame conectar con mi centro. Ay. Ay, Charo. Mira. Yo solo quiero... Yo solo quiero que mi papá sea feliz. Eso es lo más importante. Ay, sí. Eso es lo más importante, Charo. Pero ¿ahora qué hacemos? No sé. Mira. Podemos esperar a que él nos lo cuente. O si no, vamos todos como familia. Le decimos que ya lo sabemos. Y que lo apoyamos. Eso es, Charo. El amor es el amor. Así que yo voy a apoyar a mi papá. Vamos a decirle todos que lo apoyamos. Que estamos con él. Ay, Charo. Un amor nos dio un abrazo en ese momento. Qué prueba nos puso el destino. Mira, además yo pienso. Yo pienso que si mi mamá se enterara de una cosa así, estoy segura que ella aceptaría más que mi papito se enamore de un hombre que de una mujer. Por supuesto que sí. Entonces, ¿ahora qué hacemos con el abuelo? Ay, joder. ¿Es el motivo de esta reunión? Pepe, toma asiento, papito. Papito. Ya sabemos que tienes un amor clandestino en Chalhuanca. ¿Y cómo así se enteraron? No tiene nada de qué avergonzarse, don Gilberto. Papito. Al principio a mí me causó mucha impresión. Pero quiero que sepas, mírame, papá. No agachas la cabeza. Acá estoy para ti. Lo acepto. Abuelo, Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que es amor en todas sus formas es bueno. ¡Aleluya! 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 Así es la vida, don Gil. A algunos les gustan los mangos, a otros les gustan los plátanos. No hay paltas. ¿Y qué hace Félix acá? Tito le dijo que podía quedarse en la casa hasta que regrese Pepe. Pero no nos debíamos del tema, por favor. Don Gil, todos estamos de su lado. Sí. Yo no quise contarles de principio porque pensé que no me entenderían que me verían con otros ojos. Papito. Tranquilo. Nosotros nunca haríamos eso. Pero la gente igual va a hablar. Sobre todo en el barrio. La pituquería es muy chismosa y muy conservadora. Excepto los de mi generación. tenemos la mente más abierta. Sí, sí. Pero igual yo les sugeriría ser discreto, ¿no? Para evitar murmuraciones. ¿Creen que van a hablar mucho de este asunto en el barrio? Sí. Sí, pero nosotros vamos a estar contigo, papá. Y tú vas a caminar con la frente en alto. Sí, claro. No saben la alegría que me da escucharlos. Cuando se entere mi... va a saltar hasta el techo. No se imaginan el corazón que tiene. Eso es lo importante, don Gilberto. Que tenga buen corazón y que usted sea feliz. Claro que lo soy. Pero fue tan evidente que me delató. Sus conversaciones telefónicas, don Gil. Hablan a cada rato, abuelo. Es que estoy muy ilusionado, pues. Amense los unos a los otros como yo los amé. Juan, capítulo 15, versículo 12. ¿Quién más me preocupaba? Eras tú, bebita. No sabía cómo lo ibas a tomar. Ay, papito. Debo confesarte que al principio tuve muchos sentimientos acá en mi pecho. Pero luego te miro a los ojos y me doy cuenta de que tú te mereces ser feliz de la manera que sea, papito. Y yo te acepto tal y como eres. ¿Ya se lo contaste a mi mamita? Claro que ya se lo conté. Y le dije que ella siempre va a permanecer en mi corazón. Eternamente. Y todo va a estar bien, papá. Mi familia te aceptó, tortolita. Se mostraron muy cariñosos conmigo y se mueren por conocerte. Y nosotros que nos hacíamos tanto lío por las puras. Nos mortamos como opas. Por el novio de don Gilberto. A ver. Salud. 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 De verdad tenemos que ser tan modernos. Ahora es lo que toca. Ahora es lo que toca. Salud. 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 ¡Gracias!